¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema del momento justamente atraviesa por lo que pasa al país en el tema político y en el tema delincuencial. Arturo, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el problema que atraviesa el Ecuador? Antes éramos bendecidos. ¿En qué momento llegamos a estar en estos planos? Lucho, definitivamente esta delincuencia está imparable. Tú sales de tu casa a un lugar y realmente es una aventura para sobrevivir. Encomendarse a Dios lo que yo hago y regresar a casa con una bendición. Creo que yo no quitaría, el país sigue siendo bendecido, el país sigue siendo guiado por Dios. Creo que las circunstancias en que abordamos hoy en día hacen que miremos hacia atrás. Y el problema no está sobre la delincuencia. Los delincuentes salen de una casa, salen de un hogar, salen de padres de familia que se separaron, se divorciaron. El gobierno de turno nunca está entrenando, no hubo labor de educación, no hubo preocupación y comenzamos a ser funcionarios del escritorio. Entonces nos olvidamos que afuera hay gente que necesita del apoyo del gobierno, mayor educación, mayor amor, mayor preocupación. Por eso que, ¿crees que necesitamos gente nueva? Totalmente. Joven. Totalmente. Yo votaría por el que no tiene carrera política. Yo votaría por el que no es un político famoso. Yo votaría por esa persona que es hábil y ha demostrado un resultado que le gusta servir. Desde su metroporía. Sea ingeniero, doctor, sea comerciante, sea lo que sea. Esa persona es la que se ha demostrado resultados, honradez, justicia, preocupación por el prójimo. Ese merece una oportunidad. Es el auxilio que el país está necesitando. Y no sabemos dónde está. Bueno, decían los griegos que todos somos políticos. De pronto ustedes tienen mucha razón. Yo concuerdo con ese pensamiento. Creo que ya en la política va a surgir ese ejemplo político de todos, ¿no? La cuestión es llegar con una persona que sea buen administrador, que sea buena persona, que sea del Estado a la hora social, que tenga claras las necesidades del pueblo ecuatoriano en ese momento. Eso es lo que necesita el país. Totalmente. O sea, claro, lo que yo decía es que la política es el arte de servir. Hace. Y obviamente los políticos actuales no saben lo que es el arte de servir. O sea, llegamos, llegan y se olvida del pueblo. Y ahí están las consecuencias. Donnie Guedes, la mafia o sicario, es el producto del descuido del político, que no supo servir a la ciudad. Bueno, le comento. Puede ser incidente, aunque no sé si ya el proteste lo vio en nuestras redes sociales. Entonces, justamente haciendo la cobertura con el alcalde de Duraz, hicimos testigos de lo que ocurrió. Testigos de primera mano, los chicos y yo estábamos ahí. Entonces, esto fue terrible. Esto fue una cosa que le dio un disparo tal vez al carro para amedrentarlo. Esto fue tirar a matar. Imagínense, el pobre hombre en este momento se encuentra huido. Está fuera del país asustado. Me imagino que su familia está muerta de miedo. No podemos seguir viviendo así. Es correcto. En playas también pasó la utilidad. Así es. No lo dejaron entrar, creo, al alcalde, a dar la sesión. Y esa cosa no sucedía. Nunca se veía. No se tal como lo veía, vamos a decir eso. Definitivamente, el que se atreve a servir de política en este país, tiene que estar dispuesto a morir. Definitivamente, yo no encuentro otra salida. Porque si vamos a servir sabiendo que estamos enfrentando una consecuencia tan grave como la delincuencia organizada, mafia, que tiene mucho poder económico, ¿qué es lo que es verdad? Vamos a estar siempre con miedo. O sea, la invitación a esta entrevista es que perdamos el miedo a servir. Correcto. Perdamos el miedo a servir. Y cuando yo sepa que hay esperanza, o sea, hay amor, hay fe, hay esperanza, porque lo peor que le puede pasar a los humanos es que hay esperanza. Ahora, un gobierno, un gobierno que estaba ejerciendo su mano, que yo, por ejemplo, lo veía bien trabajando y de un rato a otro hacen lo posible por ser pan. Bueno, creo que estuvo bien la salida de Guillermo Lazo. Bueno, yo creo que estuvo bien. Yo creo que era lo que se esperaba. Además, el pobre hombre, es que el pobre hombre no lo ha dejado gobernar. O sea, esta asamblea ha tenido secuestrada el país. Ha tenido secuestrada el mudecido y amarrado hacia una silla, en el sillón presidencial, ese hombre. Entonces, ¿era o no era? ¿Era eso o no era nada más? Salir a través de un juicio político, es como declarar en el mundo, yo hice las cosas malas, aquí estuvo mal, yo robé, yo hice esto, lo mejor que pudo haber hecho. Es la decisión que tomó. Yo creo que fue lo más salvo. La muerte cruzada de Atul, en Obedon. Yo creo que fue lo que Dios permitió para que tú y usted tengamos paz. Porque el país estaba promulcionado. Todo lo que se levantaba, no sé lo que iba a pasar. Nuestro hombre es el soberano, perdido el valor. O sea, las tasas de interés estaban por subir. Entonces, toda esa inestabilidad es lo que los políticos del turno no saben, que es lo que provocan los percambios. Entonces, si tú tienes un ahorro y quieres invertir en tu país, o semejate en estabilidad, ¿tú lo vas a hacer? Te vas a endeudar con el banco para invertir en tu proyecto. No lo vas a hacer, no vas. Entonces, por eso creo que, por favor, ahorita tenemos otra vez estabilidad. Sabemos que vamos a tener un nuevo presidente, vamos a tener un nuevo asamblea, definitivamente. Y tengo fe y esperanza de que van a venir nuevos actores. Como lo dije al comienzo, outsiders son los que necesitan el país. Gente que venga, probas. Yo no votaría porque tienen una carrera política. No, porque siempre nos equivocamos con ellos. Bueno, ahora lo increíble es que Guillermo Lazo tiene una votación de aceptación. La imagen de él es bien vista. ¿Cómo la ve usted? Bueno, lo que dijo ayer en el discurso, en sus palabras de... Creo que fue el último discurso, pero no, el último... La última rendición, me hizo el informe de la nación esta. Se me escapaba el término. Yo creo que es cierto, porque el 80%, por lo menos yo que he hecho un sondeo de esta y que a todo el mundo le pregunto, voy a la tienda, le pregunto, voy a ir, me subo a un taxi y le pregunto, a todo el mundo le pregunto. Todo el mundo ha dicho, está bien, tenían que irse, ya era hora, no estaban haciendo nada, estaban haciendo... Era un taco ahí. Seres humanos que estaban existiendo simplemente para hacer daño, para destruir a la nación, para no dejar gobernar, tenían que irse. Eso es lo que escucho en la calle, no sé qué escucha usted. ¿Sabes? A mí me hizo perder la paciencia como ciudadán, cuando voy a hacer un ministro que lo haga doble, digo que no le alcanzaba el sueldo que ha ganado. Ah, no podemos decir eso. No sé, pero obviamente, si tú te metes o te entrevistas para un puesto de trabajo y te dicen, este es el presupuesto y vas a hacer esto, 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 no tiene la culpa que te contrató. La responsabilidad es tuya que aceptaste las soluciones con ese sueldo. Entonces, ¿para qué te metes al político? O sea, hay partes de que no hay servicio. Desde ahí no hay servicio, porque no le alcanza la plata. Entonces, se equivocó de profesión. Por eso ya, por eso no necesitamos a nuevos que vengan de afuera, demostrando capacidad, conectidad, que en su metro cuadrado, como yo digo, metro cuadrado, hablo de que ellos han sido probados en familia, probados en su trabajo, en su comunidad. O sea, entes probados, entes que vengan a servir, que vengan a demostrar con capen, porque, insisto, yo lo voy a tener mismo de siempre. Y yo, con lo que se está escuchando, este de Mago, es un asambleísta que ha perdido su juro, otras se van a realizar. Entonces, nosotros no podemos permitir que, o sea, no deberíamos permitir, aunque no esté en la ley, no deberíamos permitir como ciudadanos y como ecuatorianos que vuelan los mismos de siempre. Tienen que dar la oportunidad a nuevas personas, a dos ciudadanos. Yo creo que hay que ir a estructurarnos. Sinceramente, hemos tenido malos gobernantes, malos políticos. Y yo creo que es la oportunidad para que vengan jóvenes profesionales, ¿no? Y que vengan ese contingente como para poder trabajar por un plan social. Y que el Ecuador salga adelante con nuevos proyectos que propongan estos jóvenes. Y para que los jóvenes que están justamente queriendo trabajo, queriendo estudiar, se puedan acoger gracias al trabajo y al buen desempeño de esta gente. Claro, gente que viene de afuera también haciendo, cursando estudios superiores con becas. Gente pro, gente honesta, gente probada, ¿no? Socialmente. Ahora, hay otra cuestión. También el presidente dijo ayer en este informe de la Nación, que yo aquí tengo mi pollita, que con esto la Asamblea Nacional debe quedar curada, para que nunca más vuelva a decir esto, de que no dejen gobernar un presidente. ¿Creen ustedes de verdad que quedó curada en la Asamblea? ¿Es posible? Yo creo que, o sea, la reflexión no es curada en la Asamblea. Yo creo que quedó en la historia que un nuevo presidente que vea otra vez que asambleístas conmocionan políticamente al país, puede escuchar exactamente. O sea, prohibido conmocionar otra vez al país. O sea, si esto parece bien. Exacto. Nos tenían asustados. Así es. Nos tenían. Realmente era un problema todo el día levantarse a trabajar. ¿Qué va a pasar con el país? Veas a tus hijos, le vas a la escuela. ¿Qué futuro le estás dando tú como ciudadano a tus hijos en este país? Y aparte es que los que siempre han sido contrincantes, los ves unidos, todos por un solo fin, derrocar. Ah, eso no es demográfico. No. Eso no es demográfico. Y hay otra cosa también. Había mucha falta de respeto. Yo no sé si ustedes vieron el DIY en algún momento en estos videos virales que andan por todos lados. Se está debatiendo un tema importante. El uno estaba jugando a Candy Crush. El otro estaba haciendo videos de todo. Y el otro estaba comprando hoy aquí. Y esto no. ¿Qué pasa también? Una asesorada suya. Ah, sí, sí, sí. Con mi jefa, con mi jefa. Saludos a mi visita. Saludos a todos los que se hacen. So, cuando el uruches... Para hacer... En pleno... En pleno... En pleno lo que se viene más de lado. Entonces, sí, sí. Y se va a la pelota. Claro, sí, sí. Y se viene a su... So, don't know me inparir. Ya tú vivo... Anteriormente, ¿se acuerda que estabas comprando hoy en un catano? ¿Qué? También era amiga mí. Claro. Y que no les alcance el sol. Y que no les alcance el sol. Entonces, esas cosas... Esas faltas de respeto. También hay otro sector de la prensa que eso lo comentábamos con Lucho el otro día, ¿no? Está bien no estar de acuerdo con el presidente. Está bien ser oposición. Pero ¿por qué tenemos que faltar el respeto para ser oposición? A este pobre hombre... Lo repito porque de verdad me pareció un pobre hombre. Lo vi ayer en el informe de la Nación y lo vi a ver en el estado. Le han caído 10 años. Cansado. Cansado, gozado, estresado. Le han dicho de todo. Grillo, cucaracha, araña, perro. De todo lo han dicho. Le han faltado el respeto como más han podido estar como puede ser. Pero ¿quién se lo ha dicho? Los políticos... Bueno, al ser miembro de la prensa también. Sí, pero en cambio tú vas al bueno, vas al que trabaja, al taxista, al chopper de bus, al que está trabajando en la calle, en su tienda. ¿Qué te dicen? ¿Cuánto me cuesta a mí trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en mi trabajo para reunir mi diario para poder mantener mi hogar? En cambio, los señores están allá, pasándola muy bien. O sea, no representan al trabajador. No, no está representado. No representan a nadie. No representan al obrador. O sea, eso es lo que no se lo toman en serio. Por eso yo insisto que la política nuestra se va a curar y tendremos un mejor futuro con nuevos personajes. Prova. Lo que yo llamo a Usaini. No es lo mismo de ser. Ahora, tú eres un alivista, católico, eres una persona que conoces muy bien de la bonita y fe del país, la problemática del país. Tú serías uno de los posibles candidatos. Podrías ingresar a la política. Tú estarías dispuesto a, por el país, por un ciudad o con todo lo que está pasando, tú estarías dispuesto a estar como asambleísta. Primero, no soy político y me conocí como a Usaini. Ese es un punto para usted, no es político. Ah, sí. Yo creo que este es el momento para que somos Usaini, los que somos desconocidos y que ahora queremos que la gente los conozca. Entonces, si tu pregunta va a ir función de asambleísta, no porque yo soy creyente y yo estoy hoy en día donde Dios quiere que yo esté en mí. O sea, estoy sirviendo desde mi empresa, a mi familia, a mi comunidad, a mis clientes, a mis proveedores, pero si Dios permite que yo sirva desde la política, ¿por qué no? Porque, obviamente, escuché hace algún tiempo un viejo refrán que decía, si tú no haces política, otro lo hará por ti. Entonces, tenemos que perder el miedo de hacer buena política. Porque el miedo a hacer política es porque no queremos vernos impuestos en caso de corrupción, no queremos que ganamos enemigos políticos, claro. Pero tenemos que perder el señor de los nuevos. Porque yo sí considero que la iglesia debe tener a sus representantes en la política, no porque necesiten estar, sino porque se necesita a los ángeles para que salven a este país. Mira, no puedo hablar en nombre de la iglesia católica porque es mundial. No puedo hablar desde mi parroquia, quizás. Y en la parroquia hemos formado un grupo de líderes que, ¿por qué líderes? Porque son padres de familia, son empresarios, son, ocupan buenos cargos, hay algunos jubilados. Y si hablamos desde el punto de vista productivo, existe materia prima de ese católico. O sea, materia prima que quizás, por miedo a sufrir lo que está sufriendo el presidente Lazo, no lo quieren hacer. Y la invitación que quieran decirme a las personas es, no tengan miedo de proponer cambios. Porque nosotros, yo no debería nunca presidir a nadie, porque parece que la fiscalía, la policía, la corte, la Contraloría, no estamos nosotros para eso. Allá se habla de cómo lo van a juzgar, quién tuvo responsabilidad, quién no. Dios se va a juzgar también. Pero lo que tenemos que asumir a lo largo de la consideración del nuevo presente y futuro de Ecuador son los nuevos. Y la Iglesia Católica tiene mucha materia prima. Buenos elementos. Buenos elementos. Porque, mira, yo creo que, igual, de ahí, es el momento para que la Iglesia Católica también se haga presente con nuevos elementos. Bueno, y hace bastante tiempo que no se escucha tampoco. Yo creo que uno de los buenos elementos que salió, pero no recuerdo si fue específicamente de la Iglesia Católica, sí de la Universidad Católica, ¿no? El presidente, la verdad es que, me disculpan que yo lo conocía de otra forma, de ser yo viejo, viejo, porque era un señor adulto, pero tan lindo de tratar, una persona tan hermosa, tan onoja. Hay un ejemplo ahí, así es. Así es, vos está bien. O sea, todo el que no me gustaría, no, no, yo no fui, pero tuve la oportunidad de conocerlo. Y ahí te das cuenta de que sí se puede. Claro, se puede. O sea, hay personales que trajo su equipo de trabajo y el tiempo que estuvo en el poder administro en el país. Así es, con un diálogo afable, tranquilo, sin nada de exceso, sin... El país lo quería. Así es, lo quería y lo recordamos con mucho cariño, señor. Así es, de acuerdo contigo. Ahora, lo que queda es ver a los próximos candidatos. La sangre nueva. Ahora, ¿qué tenéis? Porque inmediatamente han salido varios candidatos. No veo a ninguno buenos. O sea, en Icuado también. Y en Icuado. ¿Y por qué tú dices que no son buenos? ¿Por qué tú crees que no son buenos? Porque, este, unos que ya son conocidos, que para mí no tienen credibilidad, ¿no? Este, y otros que salen, reciben la palestra, pero tienen un pasado que no es bien visto. Vamos a suponer tope. Salió, lo vi, me llamó la atención y yo dije, chévere. ¿Dos minutos después? ¿Dos minutos después? ¿Dos minutos después? ¿Dos minutos después? ¿Ves? Que detrás de él hay cosas, varias cosas que ya te quitan esa intención. Que le van a estando puntos. Te arrestan puntos. Además, le han impuesto que opte por demostrar una figura de rebelde. Y el país está caotizado. El país necesita a alguien que venga por liderazgo y que venga, sabe que esto lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? De que se reconozcan lo que, el problema que hay y se vean cuáles son las soluciones. Eso está pasando. Simplemente yo vengo porque soy este de aquí y he estado aquí y ya. Y no es así. El asunto es que aquí hay que proponer un plan que pueda salvar al país de donde está su creído. De la delincuencia, del robo, del atopello, de todo eso. Y de la corrupción también, que nos deja una imagen internacional, pero pésil. Y de la corrupción, también. Yo los invito a ustedes a pensar qué pasa en los países en primer lugar, o de vos de vos, Borrego, o Finlandia, o Suecia, o Suiza. Porque esos países siempre se escuchan, están en el top. En el top tienen los países dignos de vivir, por llamarlo así. O sea, que tú dices, hay paz, tranquilidad, es futuro. Porque al otro país le falta una planificación. Tú no puedes vender, mira, las mejores marcas o más famosas del mundo, empresarios, o sea, las empresas, tuvieron una planificación de hace 50 años y la han ido respetando. También de CEO, 52 CEO, la han planificado poco, pero continúa con el objetivo. Entonces, el país, cada, a mí me debe ver, humildemente lo digo, siempre estamos con Miguel Parcher. O sea, viene cuatro años, presidente, gobierno, hizo un Parcher, que a poquito, tú, tú, tú. Se fue gracias al día del otro y sigue marchando porque no hay planificación. ¿Y dónde está el eje para mí? El eje está en la formación y en la acción. Porque si no existe una planificación en educación, que eso incluya materias que fueron removiéndose por quién, el urbanismo, el civismo, la ética laboral, el patriotismo, que se ha perdido otros jóvenes. Las horas cívicas, ¿se acuerda? Así es. Entonces, eso es lo que hace que nuestros niños nazcan sin nada. Crecen vacíos. Y tú ves a la mayoría vacía caminando como zombi en la ciudad y en el Ecuador. Entonces, esas personas, si tú vas hacia atrás, es porque no hubo educación. No hubo educación ni de religión, ni de civismo. No hubo solo cumplido con un, no sé, un adendo, un mugrima. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, si hubiera una planificación nacional que no tenga que ver con ideologías de izquierda, de derecha, o sea, planificación para que este país sea bien gobernado, que tenga cosas claras, tendríamos gobernantes que no vendrían a ser parche. Porque el problema de nosotros es la falta de educación. Lo que vemos está pasando en la falta de educación. La gente quiere, o sea, la mayoría personalmente, que ser político es bueno porque tienes poder rápidamente, fama rápidamente, te has conocido rápidamente, y muchos caen en la rentación de corromperse, porque quieren ganar plata fácil. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros proponer, los nuevos. Yo, señores, tengo un plan para recalda de seguridad. Perfecto. ¿Cuál es? ¿Y qué nos garantizas tú, como ciudadano, como presidente, que en los próximos 20 años, que no siga pasando? Porque volvemos a dormir. O sea, matamos la pus, pero no matamos la enfermedad. No matamos la raíz. Allá es donde tenemos que ir. Y esa es la invitación y la exigencia que debería es existir a la presa al nuevo candidato. Claro, ya el candidato debe ir con su proyecto al rastro. Pero en cambio, llegan a la asamblea y no saben qué hacer. Así es. Claro, mire, por ejemplo, en el tema de la educación que estábamos conversando. Yo soy madrefa. Haciendo hacer los deberes y me he sentado en los deberes con mis hijos cuando mi trabajo me lo ha permitido. Pero en este último gobierno, fue el gobierno de Lasso. Yo veía a la ministra de Educación, no, yo la vi tres o cuatro o pocas veces en que le he visto el criterio de las redes sociales, simple y sencillamente para decir mañana hay clase, mañana no hay clase. Vamos a hacer tres cosas, vamos a hacer lo que hay. Pero las reformas educativas profundas para porreír el grave daño hecho a nuestra educación con estas materias faltantes, porque estamos clarísimos que los valores los inculca uno en la casa. Discúlpeme, ¿se fijan en el escuelo y en los colegios? Así es. ¿Dónde está la ética? ¿Por qué le quitamos ética profesional a los alumnos del polémico, a los alumnos de la universidad? ¿Dónde está la ética? ¿Por qué se fue la cívica? ¿Quién dijo que la cívica no era importante? ¿Quién dijo que era solamente la cuestión religiosa de aprender a orar, que me parece muy bien? Dije, ahí está, en una escuela católica y yo le estoy súper agradecido que la tienen que se llamar a todas las versiones, pero el digno nacional todavía no se lo sabe. El temor a Dios se perdió. Exacto. El temor a Dios se perdió. Esa es otra cosa. El otro día me llega el horario y yo veo hora y media de lectura obligatoria. Dos veces a la semana, hora y media y hora y media. Vos chicas, primero no parten la buena, felicitad a la escuela. Es una iniciativa que ya no se había visto con los otros dos que éramos mayores, yo no la vi, es una nena de ocho años, y tiene hora y media de lectura y tiene que presentar avances de esto que leyó, ¿no? Y todos los deberes correspondientes. Está bien, pero ¿dónde estaba esa reforma? Nunca se hicieron esa reforma. O por lo menos a mí, a nosotros, a los padres, a los padres, a los padres, no llegaron. Ni nadie la tarea, hermano. Ni nadie la tarea. Ni nadie la tarea. Solo me interesa, quizás, ganar las elecciones porque quieren que su imagen esté colgada del canal de LED. A mi punto de vista. En cambio, hay una persona que tiene el principio del temor a Dios. Esa es la lectura que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, tú le tienes temor a Dios y Dios te va a la sabiduría. Como fue con el de Sanomón, que fue un personaje histórico que existió en la humanidad. Entonces, comenzamos a ver que una persona que viene con esa claridad, con ese principio, podría cambiar el país, pero contestando tu pregunta, ¿por qué? Porque, a medida de ver, las personas que llegan al poder, y con todo el respeto que se merecen todos ellos, han demostrado con hechos que solo llegan a arrecacerse. Entonces, cuando tú tienes temor a Dios, no llegas con eso de ti. Porque tú llegas realmente a servir. Sabes que tú no eres eterno en nuestra tierra. Sabes que no va a durar mucho tiempo. Sabes que algún día vas a tener que rendir cuentas a Dios. Y eso es el perdido. La gente cree que no va a vivir eternamente. Y que, si es que tiene el plan, o tiene la conciencia de que no vivir eternamente, que allá arriba o allá abajo no le va a rendir cuentas a nadie. Así es. Eso es lo que crees. La gente piensa en todo. Mira, piensa en salud, piensa en la casa, en el carro. Piensa en todo. Pero en su ser humano espiritual, en su vida espiritual, nunca piensa. Ahora, de los candidatos a la presidencia, ¿cuál cree usted que sea el más opcionado? Bueno, estábamos buscando gente nueva. Bro, no sé qué decirle. Por allí me sombraría algo del joven Novoa. Porque, bueno, algo conozco yo de cerca a la familia. Y sé que este niño es de los 18, 17 años, su papá lo tuvo de este de las navillas. Entonces, yo digo, entre mí algo de administración habrá aprendido. Digo yo. No, porque por gusto no lo han de haber tenido ahí, ha de haber tenido una muy buena escuela. Bueno, ese es un rasgo, por ejemplo, característico de este candidato que a mí me atrae. No me gusta Topic. No ven esta Topic. Yo soy una mujer, madre de familia, madre de tres hijos, que uno ya no vive conmigo y vivo y amándolo tarde, mañana y noche, porque no sé dónde está. Y si no me contesta el teléfono, estoy frenética y neurótica y no me hallo en mí, porque pienso que le puedo haber pasado algo. No quiero más violencia. Para mí, la violencia no se cura con violencia. Así es. Se cura con estrategias de otro tipo, con sabiduría, también con temor de Dios y con muchísimas otras cosas, pero no con violencia. Entonces, tampoco me mostro Topic. Y tampoco quiero a los tradicionales. Miguel Vicencio, estoy explorando el tema. De Arauz, el otro. Uy, pero el corregno todavía no se decide. Arauz o Rabascal, Rabascal o Arauz. El uno tiene palabras, pero no tiene carisma. El otro está intentando tener carisma, pero como que no le sale todavía. No sé qué decir con respecto a los dos. Mira, yo creo que todos los que están ahorita en la palestra, o sea, quizás han dicho, voy a ser presidente. Creo que todos tienen buenas intenciones. O sea, las actuales. Y sin entrar en detalles. Todos tienen buenas intenciones. Pero en lo particular, creo que aún no ha sido ese que necesita el Ecuador. Porque creo que el perfil de muchos de ellos no está para el presidente. Está para otro tipo de funciones. El Ecuador necesita un presidente que les diga, señores, yo en dos años voy a sacar de la pobreza a tres millones de ecuatorianos. Y lo voy a hacer de esta manera. Yo les prometo que en dos años vamos a crear un banco que les asegure préstamos a los pequeños emprendedores y pequeños comerciados. Yo les aseguro de que van a tener mejores en la educación. Eso es lo que quiere el país. La gente quiere salir del hambre, quiere salir de desesperación. Hay padres de familia que tienen hijos de dos o tres años que están contratados por estas empresas malas, malvadas, de sicariato. Y que no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque saben que es su único jefe, su único empleador que le está pagando un salario. Sea como sea, le está ganando. Pero si tú pongo gobierno y dices, señores, yo en lugar de esta es así, o sea, ir a replicar con violencia. ¿Verdad? Tu violencia. O sea, yo te propongo cámbiate, te doy opciones, porque yo en tus áreas te prometo sacar de donde estás. Ese presidente no lo dice. Solo dices, vamos a atacar la corrupción, vamos a atacar la seguridad. Sí, aplausos. Pero no hay algo que realmente tú digas, ese presidente lo tiene bien claro. Va a ir a la raíz. Va a ir a la pus. Donde realmente tiene que estar el antibiótico medicado para curar esa enfermedad. ¿Crees tú que llegue ese día y que tengamos un buen gobernante? Yo tengo fe. Aquí en el Poderismo hay excelentes empresarios, buenos ciudadanos. Le da miedo. Le da miedo a perder su tranquilidad. Le da miedo a perder su trabajo. Porque no es narrativo. Te lo hacen como político y comienzan las flechas de los malos. Comienza la oposición que no tiene sentido. Esa posición fue la que llevó a buicio político a lazo. O sea, esa es la posición que nosotros tenemos que tener claro. Ese no va a trabajar. O sea, ese va a dejar ganar un sueldo, como decimos vulgarmente, a baja. Ese no va a trabajar. No me representa. Todos los ecuatorianos tenemos que preguntar. ¿Ellos me representan sí o no? No me representan. Aquí no tenemos que hablar de que fue más pobre, fue más rico. Aquí no estamos hablando de que fue pobre y la suele el lodo y que ese presidente. Eso es lo que estamos hablando. O el rico que quiere bajarse y contentar al pueblo. No estamos hablando uno que tenga cosas bien claras. El país necesita salir de la pobreza. Vamos a guiarnos con eso y a esperar, ver qué es lo que pasa en nuestro país. Ahí están los candidatos y todos debemos vandalizar primero nuestro voto. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión. Esto es Recto y Like en primer plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!